Que me iba a suicidar Iba como loco Iba como loco Bajo del suelo me pise mirar Y el metro no acababa de pasar Iba como loco Iba como loco Y para colmo recordé Ya veo conciernos y ya Y así me mató Iba como loco Y así me mató Iba como loco Iba como loco Iba como loco Y terminé el cubo y le puse a cien Porque a mi casa no querías ser Girando como loco Girando como loco Y a noche media uno tiraba, mada Y se empezó a desarmar Viviendo tu loco Viviendo tu loco Y todos los que no quieren decir Lo necesito de un reino Y así me mató 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 ¡Viva todo loco! ¡Pero confío que me insistí! ¡No lo sé si no fuera para mí que así me mato! ¡Viva todo loco! 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 Yo sé que tú vendrás, no sé que esperaré Mando a ti en la entidad, cuéntame Siempre que se sabe, que ha sido la razón Para escapar a tener, mi vida Mejora que mueve tanto, para escapar a un frío Yo no estoy vacío en este cuarto día No, no te puedo olvidar No, no puedo respirar Por todo que te has ido Que has ido Por si vuelve, me estaré en mi vida La luz de la luz, todo el deseado veré Por si vuelve, me estaré a una cosa Y un poco de fin a todas las que doleré Por si vuelve, me estaré en mi vida 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 Y un poco de fin a todas las que Again, te voy voy a mi vida O sé que tú vendrás No sé qué esperaré, cuando alguien me dirá, estaré descansado. Siempre te sé saber, que sigo la razón, para que aparte de mi vida. Adentro, 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 quiero que sos muy vacío en este cuarto a para mí. Nunca puedo olvidarlo, no puedo respirar. ¿Qué has sido, qué has sido? ¿Cómo dice? 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 ¿Cómo dice?